Música El adiós, el final de una burra enamorada que otro barrio pintará una ciudad, su camucha y ya se va. El adiós, el final de una burra enamorada que otro barrio pintará una ciudad, su camucha y ya se va. El adiós, el final de una burra enamorada que otro barrio pintará una ciudad, su camucha y ya se va. ¡Gracias! ¡Gracias!